Este es Siloé Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero en la rueda Chicago, en la rueda de hierro con nuevos juegos. Este es Siloé Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, las festividades de navidades y con el fondo el pesebre natural de los caleños que es Siloé. Allá al fondo queda Siloé y ustedes pueden observar aquí la cantidad de juegos y la gente divirtiente en la ciudad de Santiago de Cali. Este es Siloé Ciri Fundación para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Siloé. La rueda de Chicago, la antigua rueda de Chicago con juegos modernos, este es Siloé Ciri, 28 de noviembre de 2015. Ahí tenemos el otro juego. Este es Siloé Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Con el fondo Siloé. Ya es la navidad, pues la navidad para, inicia la navidad este 18 de noviembre acá en la ciudad de Santiago de Cali. Con este colorido y alegría. Con el fondo благодарante, a esta vine y noemedí muy bien.